¡Muchas gracias a Dios! Tiene cinco pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años ahí enfermo. Al verlo tendido y sabiendo que llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo, ¿Quieres sanarte? Este le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua. Cuando logro llegar, ya hay otro que ha bajado antes que mí. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y camina. Al momento el hombre quedó sanado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó, el que me curó me dijo, toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron, ¿Quién es ese que te dijo toma tu camilla y camina? Pero él, el que había sido curado, no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde encontró a Jesús en el templo y le dijo, mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo que había sanado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Ciertamente la curación de este hombre es una sanación como un signo, ayer lo comentábamos, nuevamente de esta compasión del Señor y que quiere dar una enseñanza. Jesús realiza esta sanación en sábado para recordar que Dios siempre está actuando. Que el sábado, si bien era el día del reposo, donde estaban prohibidas ciertas cosas y permitidas otras, sobre todo el sábado es para el descanso, pero Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando, el Señor está ahí y quiere rescatarnos y que lo que está por sobre el sábado es Jesucristo mismo, el que viene a liberar a todo hombre de toda esclavitud, el que nos quiere sacar de esas cadenas que nos impiden avanzar en el camino, el que viene a levantar al que está tendido en el suelo, el Señor que ha venido a rescatar lo que para el mundo está perdido. Cuando curó a aquel paralítico, a aquel hombre que estaba atullido, a este que no se podía mover y que tenía una camilla y que probablemente lo llevaban todos los días ahí junto a esta piscina y esperaba este movimiento del agua porque había una suerte de mito que se crea que era un ángel que entraba y el primero que se metía era sanado, y justamente aquel hombre en aquel día después de 38 años de estar así postrado, pudo descubrir que su vida era valiosa, que había alguien que lo miraba y que lo invitaba a levantarse. De hecho Jesús le pregunta, ¿quieres sanarte? Aquel hombre le dijo, llevo 38 años, ni siquiera sabía ya si quería sanarse, pero Jesús le insiste, levántate, toma tu camilla y camina. Y aquel hombre recobró el vigor, recobró la fuerza. Hay veces que nos acostumbramos también a esos momentos difíciles como que nos anestesiamos frente a la realidad. Jesús nos quiere sacar de esos momentos, nos quiere volver a poner de pie. Hoy día pidámosle al Señor, Señor, dame esa fuerza que viene de ti. Y si a lo mejor me he acostumbrado a ciertas situaciones que no están bien, ayúdame a liberarme de ellas para que viva con mayor libertad, con mayor fuerza, con mayor esperanza. Que el Señor nos dé la gracia hoy, Él nos dé su amor y su gran misericordia, y que Él nos sostenga a lo largo de nuestro caminar. Que tengan un feliz día y el Señor les acompaña. Adiós. Sraper ¡Gracias!